Esta madrugada, mejor dicho, se ha hecho la juramentación al cargo y también se ha hecho el cambio de los isotipos de gestión. Se ha optado por el isotipo de la catedral y el color celeste, el color de su movimiento regional. ¿Por qué se tomó esa decisión? No creo que haya ningún inconveniente, siempre se está respetando lo que es el nombre de la municipalidad, más allá está dentro de lo correcto. Sí, los anteriores alcaldes habían decidido mantener como isotipo el escudo de la ciudad de Arequipa y a algún costado colocaban siempre el EMA de gestión. ¿En el caso de ustedes se va a mantener el escudo de Arequipa con el EMA o solamente se va a mantener el isotipo que han colocado? No, en ningún momento se respete el escudo de Arequipa, somos arequipeños, eso se tiene que respetar. Que nosotros tengamos otro isotipo de la gestión no involucra, totalmente hay que articular este tema.